¡Suscríbete! La que dispara y nunca falla Rica esa carita y ese tato ¡Ay! Hace que la nota nunca se Mantén tu cabeza, tus tacones y estándares altos Porque ya no olvides Hoy ¿En qué tú eres buena? En hacerme la loca Pero yo sé todo Todo Besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos